Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Información Deportiva en su noticiero CNC. Bueno, comenzamos la información manifestando lo siguiente y también para que escuchemos algunas partes de la rueda de prensa del técnico José Pekerman desde acá, desde Barranquilla, acompañando en la selección colombiana. He deseado y me he comprometido con Colombia, con la selección y con el fútbol colombiano que conozco desde mucho tiempo y es una alegría. Cada cosa que se va consiguiendo es una alegría porque hay mucha gente que hace esfuerzo, porque siempre pensé que Colombia podía llegar a un nivel importante. Lo deseaba y sabía que lo podía lograr. Entonces, toda la estructura que ayuda a que se pueda mejorar es muy importante. Y lo que tú decías también, estamos viendo con satisfacción en el fútbol colombiano la aparición de tantos jugadores jóvenes en los primeros equipos. O sea, nada es casualidad. Yo creo que se crece en forma paralela. Después de escuchar a José Pekerman, ahora escuchemos lo que manifiesta y lo que dicen diferentes periodistas de todo el país. Aquí están algunos periodistas que hablan de ese compromiso de Colombia-Perú. La veo difícil, un partido para Colombia sin muchas concesiones. Perú tiene muy buenos jugadores, pero también tiene un técnico argentino que nos conoce bien, Ricardo Gareca. Entonces, creo que no va a ser un partido nada fácil. Pero tengo fe en el equipo. Aprovechar esos compromisos, esos partidos, esas cosas tan importantes para poder decirle a la gente que sí se puede en materia Buenaventura. Buenaventura es una ciudad que necesita cosas positivas. El que nosotros estemos aquí es algo muy importante para nosotros, llevarle cosas entrañables a una ciudad como lo es el puerto. Sí, a mí eso me sorprende, primero que todo, que llegue un fantasma desde Buenaventura. Porque hay gente en Buenaventura que no me dice fantasma. Sí, sí, no, yo sé. Es que es un apodo que salió del medio radial, sobre todo de Cali. Pero que un periodista de Buenaventura, un comunicador natural y formado, venga a cubrir estos eventos, significa que de todos los ricores de la patria, sentimos a nuestro país futbolístico. Y primero que todo, reconozco ese esfuerzo, sé lo que significa. También lo hice estando en la provincia. Yo trabajaba, por ejemplo, en Ibagué e iba a todas partes. Entonces, mi primer campeonato del mundo fue en México 86. Tal vez usted no había nacido. Tenía seis años. Bueno. Aparento menos, ¿no? Entonces, sí. Y me fui a México vendiendo cupitos de publicidad, cobrando anticipadamente a los que me conocían y sabían que yo sí les iba a pasar la publicidad. Y me fui por mis propios medios a México 86. Y desde entonces he cubierto ocho campeonatos del mundo y casi siempre como periodista independiente. Independiente, detrás de la pelota, detrás de la Selección Colombia. Entonces, a mí eso me genera una gran admiración cuando veo a alguien de una región que no tiene fútbol profesional y que llega tras las huellas de la noticia y de la Selección Colombia. Sí se puede, ¿no? Sí se puede que mi tierra sea una tierra diferente y que sobre todo potencialice las cosas positivas que tiene cada ser humano. Porque sí hay gente buena, sí hay gente maravillosa en Buenaventura. Sí, sí, sí. Bueno, grandes jugadores de Buenaventura, grandes talentos en el arte, en la cultura. Y bueno, es nuestro gran puerto. Entonces, que tengan ustedes esta posibilidad de acercar a la Selección Colombia a través de una cámara, a través de la radio, en fin, de cualquier medio. Verdaderamente es un privilegio. Así que un saludo especial a todos en Buenaventura. Don May Fajardo, de RCN. Bienvenido a usted en el Pacífico, mi tierra querida de Buenaventura. ¿Y qué piensa el partido Colombia-Perú? Yojair, un placer saludar a esa hermosa región del Pacífico colombiano, a Buenaventura. Ese puerto sobre el Pacífico y ligado a la historia del fútbol nuestro, con grande figura, desde la época de Maravilla, Gamboa, de Marino Kringer, y una serie de grandes y extraordinarios boxeadores, extraordinarios futbolistas. Y además también buenos boxadores, ha tenido Buenaventura. Yo pienso particularmente que va a ser un partido difícil, que el equipo de Gareca va a venir a proponer, pero al mismo tiempo tener las medidas preventivas. Es un cuadro que va a aprovechar cualquier ventaja que le dé Colombia. Y no podemos sentir la presión del público, que el público quiere que lo arrolle. Colombia debe jugar un partido muy inteligente, porque Colombia va a suplir a los jugadores que han tenido una gran dimensión, como James Rodríguez, y en los movimientos tácticos, en el engranaje, lo que puede hacer Colombia, le corresponde también, no solamente trabajar, sino buscar la victoria. Y creo que la parte colectiva, por su funcionamiento, por el modelo táctico, Colombia tiene con qué ganar. La información deportiva desde la ciudad de Barranquilla, para toda la gente en Buenaventura. Recuerden, Buenaventura tiene que estar limpia y bonita, no requerir basura en el piso, porque Buenaventura es un paraíso. Mañana estaremos con el compromiso Colombia-Perú. Buenaventura